Existen fuertes golpes que la vida tiene preparados para cada una de las personas que forman parte del mundo, distintas situaciones que llevan a los límites de la fortaleza para resistir y continuar un día más. Un ejemplo de esto es lo que hace poco confesó la ex esposa del famoso cantante José José, quien, para una entrevista para el programa Ventaneando dijo que a finales de la década de los 80, en, medio de una terrible crisis de autoestima, miró el suicidio como la única salida. Debido a lo anterior pensó, en consumir veneno para rata y con este mismo matar a sus hijos José y Joel y Marisol. Anel narró, lo siguiente, un día, llegando de un viaje, venía yo sin estima, derrotada e impotente. Pepe había dado, una guerra en la gira. Yo llegué a mi casa y dije me quiero morir, y acababa de, comprar veneno para ratas y el señor de la tienda me dijo, con esto, señora, no queda ni, el polvito del animalito. Y yo dije pues me lo tomó y aparte se los doy a mis, hijos porque no los voy a dejar a José. Anel pide a José José salir de su escondite y decir cómo se encuentra a Almohadilla lo viste en ventaneandopic.twitter.com.e.pucmo, VentaneandoOficial, arroba Ventaneando1, septiembre 4, 2018. Además aseguró que aunque, la idea de dejar este mundo por decisión propia pasó por su mente, está viva para contarlo. Anel, decidió revelar que tras la difusión de la serie biográfica de José José, el príncipe de la canción. Producida por Netflix, le da un poco de vergüenza que la reconozcan en la calle. Hay que recordar, que hace poco Anel explotó en contra de la serie, ya que bajo su criterio consideró que no, le dieron el valor e importancia durante el ascenso del intérprete, ya que se enfocaron en los problemas, que vivieron, y al respecto dijo, nunca contaste nada de tu gloria, de lo que si viviste como, príncipe a mi lado y aquí tengo tu carrera, son 30 discos, 25 los hicimos juntos, con mi, sangre, sudor y lágrimas. Del mismo modo, no dudó en desmentir muchas de las cosas que presuntamente sucedieron, con su personaje en la exitosa serie, ¿De dónde sacas que yo tenía un romate? A ti te, consta porque tú lo viviste, el día que mi familia se fue, mi mamá y mis hermanos, el, único que entró a mi casa fuiste tú, ¿Con qué cara pones lo que pones en la serie? ¿Con qué cara, Pepe? Con información de Radio Fórmula, Twitter y la Neta Noticias. Anímate a comentar. Queremos, saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.com